De uno de los mejores compositores mexicanos, creo yo. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar. Y eso fue una hermosa forma de vivir, de sentir y temor, que tus sombras se veían. Pero sí, ayúdame. Y eso fue una hermosa forma de vivir, de sentir y temor, que tus sombras se veían. Y eso fue una hermosa forma de vivir, de sentir y temor, que tus sombras se veían. Y eso fue una hermosa forma de vivir, de sentir y temor, que tus sombras se veían. Y eso fue una hermosa forma de vivir, de sentir y temor, que tus sombras se veían. Y eso fue una hermosa forma de vivir, de sentir y temor. Y en sueños logras y no marginar, pues todo el tiempo te pertenece. Si, ilusión, no sentí que no fuera por ti Así es como te amé, como yo te amé Por poco, mucho tiempo que me quema por vivir Espero que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración lo que yo temé Como yo temé, no creo que tú algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti para así saber Cuando yo te amé Cuando yo te amé Cuando yo te amé Adiós 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 Adiós